muy buenas amigos cómo están cómo andan acá les traigo un vídeo cortito donde les quiero mostrar una página para ganar 700 pesos argentino así es vamos a estar ganando 700 pesos argentino por cada persona que invitemos aquí en ripio esto es una promoción que está muy buena así que aprenten atención si son de argentina van a estar ganando 700 pesos aproximadamente en bitcoin en criptomonedas o sea en satoshi así que aprovechen esta buena promo que tiene con el link de referido que le voy a estar dejando en la descripción del vídeo aprovechen porque esta promo se va así que por cada amigo que inviten van a estar ganando 700 yo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo porque esto es por invitación ustedes entran en el link se registran en la página y lo primero que tienen que hacer es verificar la cuenta con la foto del documento de las dos partes de adelante de atrás esto es el caic una vez que le aprueban la cuenta ya tienen aquí el link para invitar amigos y compartir acá le dan compartir o copiar el link ustedes comparten el link a familiares amigos para ganar 700 pesos por cada persona que invitan así que aprovechemos esta promo porque va a durar poquito y es muy fácil una vez que ustedes tienen la ganancia y la quieren retirar lo pueden hacer a través de mercado pago o transferencia bancaria que eso está muy bueno como lo hacen para retirar fácil una vez tienen verificar la cuenta ya le dieron la plata se van acá en retiro aprovechen esta promoción porque no van a tener otra chance aquí en ripio bueno y acá tenemos es mercado pago aquí y transferencia bancaria tiene dos opciones está muy bueno así que ponen lo que han ganado y lo retiran rápidamente así que aprovechen les dejo el link debajo del vídeo y amigos hasta acá el vídeo no se olviden de suscribirse a mi canal activen la campanita para cuando suba más vídeos como esto así que nada amigos hasta acá el vídeo aprovechen esta promo saludos chau chau